Hola, hola mis amores, perdonen, tengo algo en el labio, perdonen que esté desde mi sala, estoy en un sillón, acostada, no quiero traer el pejito, bueno, estoy así tirada de un sillón, obviamente estoy ahí, acostada, pensando en toda la situación, en Puerto Rico, pensando todo, 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 lo que los puertorriqueños estamos pasando, el sufrimiento, la tristeza, no hay estabilidad emocional, son muchas, muchas las cosas, mis amores, cientos de personas han perdido su hogar, o sea, hay personas que ya tienen hasta depresión por todo lo que está pasando, o sea, hay personas que han intentado cosas horribles, de verdad, este, y el temor hace que nosotros los seres humanos hagamos cosas que, pues, que nos pasan por la mente, verdad, el temor hace que nosotros los seres humanos cometamos esas locuras, verdad, contra nosotros mismos, y pues, sí, mis amores, estoy pensando en todo lo que está pasando en Puerto Rico, además, también, estoy un poquito triste, voy a pausar, buscar el embarazo por un tiempo prolongado, perdonen que esto, abrigo se mete aquí, prolongado, porque tengo otro quiste, y ya me está empezando a causar muchos problemas, ya estoy comenzando a acogear un poco, ya estoy comenzando a acogear un poco, entonces, eso me tiene intención, porque, pues, no quiero salir embarazada con un quiste, por lo que estoy tratando de comer, creo que estoy, voy a hacerme los, el betabel con zanahoria, creo que, no sé, yo sé que es una receta de solecito licuado, de betabel, me voy a estar preparando, para, pues, poder, este, sentirme mejor, y así, mis amores, y quería grabarles algo, porque ya sé que las tengo abandonadas, no tenía servicio de luz, ya llegó la luz, pero, estamos a la expectativa, así que yo también tengo que preparar un bultito de emergencia, por si acaso pasa cualquier cosa, estar preparada, que no tener nada que lamentar luego, y así, por lo menos estar preparada, y se ve así, se ve clarito, porque, es de día, y estoy grabando en, la sala donde hay mucha luz, pero si la pongo de noche, es así, y me grabo de noche, se va a ver súper oscura, y si yo soy oscura de por sí, pero no es una cosa guau, pero bueno, nada, mis amores, sé que me hago como cachetola, bueno, yo soy cachetola de por sí, pues sí, mis amores, y también les tengo una noticia, soy abuela, la perra parió, cinco perritos chizos, que no sé si mostrárselos, están cerca de mí, pero no tan cerca, entonces no sé, es que estoy tan cómoda en el sillón, pero, bueno, nada, mis amores, espero que oren mucho por Puerto Rico, dar la que sí.